...de cuando hicimos la última gala que hicimos, que menos mal que quedó en Penumbra. Sí. Sí. Menos mal que quedó en Penumbra y tú sabes por qué. Yo sé. Quedamos muy bonitos los dos. Qué bueno, hermano. Eso es lo bueno que tiene la magia de la fotografía. Entonces, que empezaron a decir que los dos mejores locutores del país, que no sé qué. Bueno, tienes que abrir feco. Tienes que abrir feco para revisar. Y verás entonces la cantidad de seguidores que tenemos, y sobre todo tú. Aunque bueno, yo lo hice con toda intención. Gracias, te lo agradezco y no es tan merecido el elogio, pero viniendo de ti. Sí, sí, es muy merecido. Tú sabes que es buena, o sea, estás noveno. Viniendo de ti, sí, se agradece. Oye, ¿qué le diría? Michael me está tiemblando constantemente. Si está oyendo por allá afuera, ya voy de salir en un momentico para ayudarlo con su quehacer. Que me está esperando para un trabajo. No puedo dar más las explicaciones. Son proyectos de trabajo. Claro, claro. Con veces los grandes artistas, proyectos de trabajo. Pero bueno, me alegra mucho estar aquí cerrando el verano, porque es la tercera vez que tenemos esta ocasión, porque hubo un año que no salió el Pegatú un poco, juntos. Pero es bueno siempre cerrar el verano de esta manera, porque la gente lo agradece muchísimo. Y siempre, Luisa, sabes que es un poco exagerada, entonces ella dice que San Diego completo. Ella siempre generalizando, dice que San Diego de los baños a la 1 y 30 de la tarde apaga todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que elaborar y todo lo que hay que... Y ellos entonces están escuchando nuestro programa porque forma parte, pégate un poco, del refrescante del verano. Que bueno, pues entonces a refrescarlo de la manera más agradable posible. Ahorita pusimos frío, ahora vamos para la playa y después es que te caliente el sol. Tú te imaginas lo que se forma con un día como este, de lluvia y tanto trueno. Pero ese es el momento que vamos a compartir ahora después de tanto... Compartir, de hecho, con los amigos que llegaron, Anacleto, Lachini y demás. Y... Ay, espérate que me han puesto una nota aquí, discúlpame que te interrumpa Flaky. Bueno, soñamos, agradecemos, esperamos, imaginamos que para el año que viene haya monedas al aire, EJ, Presupuestation, We'll come back here, con tremenda alegría. Yo, déjame, para salir bien bonitos los dos y evidentemente como tenemos que salir, aunque está todo un poquito desorganizado, pero es porque es el último día del verano y estamos compartiendo con este colectivo que la mayoría estaba de vacaciones y entonces, bueno, pues hoy se ha unido ese calor que tenemos familiar, porque cuando tenemos un colectivo como este, hay que hablar y hay que decir que todos formamos parte de una familia y cuando vuelven de vacaciones, pues tenemos la alegría de que volvieron los familiares, ¿no? Y que estamos reencontrándonos aquí en Radio Guamá. Nos alegra muchísimo, por eso hoy estamos así, para los que puedan ver, hoy estamos así. Y, claro, había que estrenar también los... Sí, porque hoy estamos haciendo algo atípico en la radio, no se ve, pero sí, los que tengan, puedan estar en las redes sociales, acceso a las redes sociales, pues verán que la radio también se transmite. Y que se ve como por donde se oye. Claro, claro. De esa manera así nos ven y nos reciben con muchísimo cariño. Ella se robó el show. Sí, sí, ella se robó el show, se puso en las redes sociales. Ay, esta mujer para hacerle las redes sociales es una maravilla. Bueno, yo me voy a ir para allá afuera a ver si puedo compartir con Michael que me ha timbrado a mí también. Y está desesperado. Oye, lo que habla, lo que habla yo en este güey. Bueno, nada, entonces vamos a lo que decía ahorita. Gracias a estos dos amigos, vamos a dejarles un rato afuera. Vamos ahora a la música con dos temas de Mi Pinar, querido. Para la playa, un reggae de José Ángel Martínez y que trae el Grupo Compacto. Y el segundo, Así que te caliente el sol, también de José Ángel Martínez. Igualmente por el Grupo Compacto. Dos temas pirareños aquí. Pégate un poco, cerrando este verano 2018 desde Guamá. De Mi Pinar, querido. Gracias.